Repasamos ahora las últimas cifras disponibles sobre el COVID-19 en China. Las autoridades chinas han informado que este martes no se han registrado ningún nuevo caso de pacientes infectados en el territorio. Todos han sido importados. En la provincia de Hubei, epicentro del brote de COVID-19 en China, suma otro día más sin ningún caso sospechoso. Los 47 nuevos pacientes detectados en el país son pasajeros procedentes de fuera de China. Entre ellos, 19 se detectaron en Shanghai, 5 en Beijing y 8 en la región autónoma de Mongolia Interior, concretamente en el aeropuerto de Hojot y procedentes de un vuelo desde París. El número total de este tipo de casos asciende ya a 474. Fuera de China se han reportado más de 346.000 nuevos contagios en 170 países y regiones. Por otro lado, el número de fallecidos se acerca a los 16.000. El gobierno chino continúa ofreciendo ayuda a los países más afectados. Como parte de esta campaña de solidaridad, un tercer grupo de expertos partió en horas del miércoles a Italia, nación que suma ya cerca de 70.000 infecciones y más de 7.500 muertos.